bien amigos les invito a que veamos esta motocicleta la rocket man carrera 300 centímetros cúbicos de la marca vento esta motocicleta que tiene un estilo nuevo un diseño que acaban de modificar y bueno te invito a que cheques por lo pronto que te parece si vemos si esos 300 centímetros cúbicos valen la pena vamos a ver cuánto tiempo se tarda en llegar a los 100 kilómetros en esta prueba que le hice en la ciudad ah primero antes que nada veamos que en la imagen de abajo se llegó aparentemente a los 100 kilómetros a los 22 segundos con 24 centésimas pero recordemos que este tipo de tableros siempre tienen una falla de kilometraje te marcan más de lo que es por eso quise darle un poco más hasta llegar a lo que es la imagen superior de los 107 kilómetros poniendo 7 kilómetros de diferencia y se llegó a alcanzar esta velocidad a los 27 segundos con 32 centésimas muy buena respuesta en la cuestión ahorita que hicimos ese pequeño lacito de meterle respondió muy bien las demás motocicletas que venían se quedan muy abajo tiene buena respuesta buena respuesta al momento de que tú estés maniobrando si puedes filtrar correctamente en poderla mover hacia los costados con el puro cuerpo es algo que si se agradece de esta motocicleta creo que está bien en ese aspecto lo único que a mí a mí a mí me gustaría más a lo mejor la defensa con unos paritos con unas exploradoras para poderle checar correctamente pero ahí en fuera la respuesta correcta ese motor este con varillaje no me agrada mucho pero para la primera arranque está muy bien está correcto y pues a ver qué te parece no lo olvides escríbete dale like comparte bien amigos la carrera 300 es una motocicleta como lo indica su nombre 300 centímetros cúbicos de la marca Vento de esta Rocketman carrera vamos a ver diferencias en comparación a sus antecesoras la Rocketman anterior recordemos que era en un color rojo y que ha tenido pequeños cambios en situaciones de estética con la marca además del cambio del aumento de los 50 centímetros cúbicos en ese motor pero aquí vamos a ver situaciones que no me gustan iniciemos con los problemas de esta moto para iniciar en el motor vamos a checar bien cuánto es el cilindraje eso lo veremos en la ficha técnica pero aquí algo que no me agrada es que esta motocicleta es de varillas no es de un sistema de tiempo en el cual hay una cadena sino que aquí va a ser de varillas eso de manera personal a mí no me gusta se refleja la diferencia de velocidad sí sí se refleja pero no me agrada que sea de varillas es como volver un paso hacia atrás en lo que Vento había hecho en el cambio otra situación miren en el escape el escape del acompañante está muy cercano al posapié entonces como puedes observar se le quema el zapato porque se le quema el escape se oye muy bien el sistema de escape se oye muy bonito pero también otra situación al estar elevado se va a llenar de agua y al llenarse de agua se va a oxidar entonces eso es de lo que no me agrada a también el problema de la vibración en lo que es su pequeño parabrisas aquí hay una vibración enorme ahorita te invito a que veas el video donde corregí ese problema y donde te enseño a cómo poner el reloj de tu tablero a tiempo bueno, que cosas que me agradan ahora vamos a lo bonito lo bonito bueno este cambio en lo que es las laterales me parece muy bien me parece muy bien muy agradable la bandera italiana al costado junto con el emblema de carrera y esta iluminación lateral esta iluminación lateral si tú no tienes el hazard puesto para esta iluminación lateral si es que tú no tienes las intermitentes colocadas va a quedar en un azul claro muy bonito se ve agradable a la vista de noche luce bastante entonces eso me gusta mucho otra situación bueno en la parte de la horquilla invertida esta protección me agrada junto con que también sea más delgada sus direccionales esto es agradable el escape se escucha bien muy bien para mi gusto vamos a oírlo esa parte me agrada del escape se escucha muy bien se escucha agresivo al momento de hacer las desaceleraciones se escucha muy bien espero que en el video lo logres notar aquí puedes notar de mejor manera esa luz azul al costado de la motocicleta como luce bastante bien y también el espacio para tu acompañante como es suficiente para que pueda ir cómodamente sentada en las condiciones de viaje en ciudad o en carretera otra cosa que me agrada mucho su suspensión trasera que hayan cambiado este estilo de suspensión me gusta la hace lucir mejor a la moto combina el color con la parte de la horquilla invertida delantera entonces ahí ya ves en cuestión de estética algo muy agradable a la vista algo que hace ver a la moto con coherencia entonces eso me agrada mucho para la parte de los frenos bueno tenemos freno de disco en la parte trasera así como también un freno de disco en la parte delantera esto no ha cambiado para la transmisión vamos a tener las 6 velocidades y también vamos a observar que su transmisión secundaria sigue siendo de cadena por el lado izquierdo eso no creo que vaya a cambiar en mucho mucho muchos años pero algo a destacar esta parte de acá atrás esta lodera secundaria en lo que es la cuestión de la nitrots tiene muchísimos problemas he tenido muchos comentarios de que esta parte se rompe y para conseguirla luego es un conflicto en esta la veo más robusta la veo más robusta tanto por la parte trasera como también por la sujeción se ven más fuertes estos tubos creo que aquí si va a durar y de hecho si tú tienes una nitrots te recomiendo que le eches un ojo si te queda esta base para que no tengas que estar batallando con ella en la parte del asiento se ve muy bien se ve muy ad hoc al estilo de la motocicleta y es más acolchonado que lo que era en la cuestión de la carrera roja en la anterior en este caso si lo veo más acolchonado me gustan estos cuadros y divisiones y lo de carrera en dos colores me agrada muchísimo para la parte del tanque bueno pues encontramos un tanque igualito a la rocketman misma capacidad mismo todo aquí la situación que te recomiendo es que cheques porque estos alivios para cuando llueve se llegan a tapar mucho en la rocketman en la screamer en todo este tipo de motocicletas se llega a tapar mucho este alivio se llena de agua y esto todo esto se oxida de hecho si puedes ver ahorita con las lluvias que ha habido aquí hay un poco de agua entonces hay que estar con mantenimiento constante a este alivio si quieres un video de como hacerle la limpieza indícamelo y te lo voy a realizar pero necesito que te suscribas le desles like y le compartas perro porque ya la verdad me cansé de rogarte como dice la canción entonces situaciones de esta moto pues la verdad hay cosas buenas cosas malas como en todo no va a haber la moto perfecta digan lo que digan yo hasta el momento no he encontrado la moto perfecta no importa la marca en la parte de la iluminación bueno completamente full led pero con que ahora vamos a tener un faro con un halo en blanco al momento de encenderlo la parte interior o la parte de las luces bajas se va a iluminar la parte inferior y si nosotros accionamos el cambio de luces en ese momento va a entrar la iluminación superior te voy a poner un video de como se ve de noche que tal ilumina para que tu coincidere si es buena la iluminación no lo es vamos a tener un sistema de enfriamiento por base de aceite aquí está su pequeño radiador puedes encontrar el radiador en la parte de enfrente es corto aquí me hubiera agradado que hubiera venido protecciones y que se hubieran podido colocar unas exploradoras para tener una correcta luz pero creo que hubiera cambiado la estética de la moto entonces me supongo que por eso es la situación que no viene ese tipo de defensa para que podamos colocar las exploradoras para la parte de lo que es el pequeño parabrisas y el firing para la parte del paro delantero vamos a encontrar una cúpula de protección un pequeño parabrisas y solamente las letras de carrera en estampa al lado derecho de la moto creo que se hubiera visto muy bien que viniera de ambos lados pero solamente viene en un costado el emblema de evento en el tanque lateral como siempre y otra situación que vamos a observar es que el manillar ahora va a ser por partes en un modelo más agresivo más dinámico o deportivo este manillar articulado entonces te va a servir de mucho para los mangos derechos no cambia mucho la situación vamos a tener el sistema de apagado y encendido las luces y también el arranque para la parte del lado izquierdo vamos a tener su porta celular cambio de luces de alta a baja que se va a notar en el tablero sus direccionales y en la parte del frente su sistema de intermitentes si bajamos un poquito más el cladson y más abajo tenemos el sistema Ventec esto es para que tengas comunicación con tu casco Ventec y puedas programar o más bien y puedas manejar todo desde aquí el tipo de espejos que traemos en esta motocicleta son unos espejos laterales redondos la verdad a mi no me gusta no me acostumbro a ese tipo de espejos no es que no sepa manejar si manejo así pero no me agradan yo siento que entre mejor visión tengas en la parte posterior puedes evitar un accidente de hecho manejando esta motocicleta casi tengo un accidente en carretera te lo voy a poner en el video para que lo veas pero acá trae para que tú quites estas gomas y puedas colocar los espejos normales los que salen hasta la parte posterior y tengas una mejor visión de la parte posterior de tu motocicleta la motocicleta también va a contar con un parador lateral y un parador intermedio esto es para que al momento que realices trabajos tengas una mejor situación de poder quitar esa llanta o hacer un trabajo o un servicio en tu motocicleta la motocicleta